Que, bueno, con algunos sí que he podido estar en las dos últimas semanas y me habéis transmitido, bueno, pues vuestras impresiones, inquietudes y lo que habéis manifestado en el día de hoy. Que por eso, junto a otros grupos que también hemos estado también en el día a día con respecto a las inquietudes y a las reivindicaciones, a cosas, un trato justo, ¿no? O que se tenga que dar desde las instituciones. Pues, bueno, por eso queríamos acompañaros en este proceso porque creo que es necesaria que todo el mundo escuche de vuestra propia voz, ¿no? La experiencia que habéis tenido en estas últimas semanas, ¿no? Desde Irabasi, tanto es que Anicha como Eco, sí que lo hemos dejado claro desde el inicio. En cualquier situación en la que, bueno, pues puede peligrar la situación o la seguridad de los vecinos y vecinas, se tiene que producir, bueno, pues un efecto de seguridad, ¿no? Y en este sentido, nuestra crítica no va por el desalojo, sí que va por concretamente lo que se ha comentado aquí, por esa falta de coordinación. Porque no es normal y también de tacto, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Y eso lo hemos comentado, lo comentamos en la Comisión de Urbanismo, lo hemos comentado en las diferentes líneas, tanto públicas como privadas. Y creo que esta institución adolece de tacto con las personas. Muchas veces nos encontramos en un engranaje institucional tan burocrático que realmente no vemos que hay más allá. A nosotros nos parece, y no me voy a cortar en calificativos indignante, que el propio viernes que os notifican de un realojo no supierais, no tuvierais esa información necesaria. Ni siquiera de saber dónde os ibais a poder realojar, ¿no? ¿Cuál iba a ser el futuro de vuestra situación, no? También nos parece indignante que hayáis estado haciendo diferentes mudanzas en estas últimas semanas sin saber cuál iba a ser, pues, vuestra vivienda un poco más estable hasta que se produjera esa rehabilitación de la que no os habéis negado, si incluso habéis estado trabajando, ¿no? Y por eso era una cuestión, pero es una cuestión excepcional que se puede seguir dando, ¿no? Y habéis dado una clave, que lo decía el propio síndico, ser plan realojo. Yo pongo otra clave aquí sobre la mesa, ¿no? Es cierto que vosotros habláis de, o estáis como personas desalojadas, pero también aquí hubo una moción de Ciudad Libre de Desahucios, que en esa moción, incluso las propias plataformas hablaban de que el ayuntamiento debía disponer de un listado, de unas viviendas, en sus recursos, para dar acogida a este tipo de situaciones. Y esto no se ha dado, y esta es la mayor crítica que queremos hacer desde Irabasi. No se ha dado, después de dos años, no se ha producido. Habéis tenido que estar mudándoos de un lado para otro sin saber cuál es vuestro futuro, cuando había viviendas municipales, viviendas de Sánchez 21, que están vacías. Y esto se nos tiene que caer la cara de vergüenza por tener viviendas vacías municipales, invertir dinero público en empresas privadas, en hostelería privada, en apartamentos privados, y encima mareándoos de un lado para otro. Y esto es vergonzante. Y no me voy a caer recalificativos. Es vergonzante esta situación que habéis vivido. Por lo tanto, en este caso, desde mi humilde posición de oposición y concejal, todo el ánimo que os pueda trasladar. Y en esa situación, bienvenida a vuestra lucha. Espero que se solucione cuanto antes. Parece que hay un compromiso. Desde nuestro punto de vista llega tarde, pero hay un compromiso del Ayuntamiento. Realmente la moción, y como me quedan muy poquitos segundos, del PNV y el equipo socialista es prácticamente la misma que la nuestra, poniendo alguna cuestión más, pero es prácticamente la misma. Sí que nos gustaría, por lo menos en las intervenciones, ya que están aquí, que se les diera un plazo para esa situación. Por lo tanto, aproximado, porque creo que esta pesadilla que están viviendo se tiene que poner fin, y por lo menos que sepan un plazo para cuándo pueden tener esas viviendas miascas. Muchas gracias, señor Fernández. Gracias. Gracias.